Aunque esté en la selva con un orangudán, este mosquito me quiere picar. Aunque esté en la playa y me quiera bañar, este mosquito me quiere picar. Aunque en la montaña yo quiera caminar, este mosquito me quiere picar. Aunque en el desierto yo me quiera escapar, este mosquito me quiere picar. ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mosquito? 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 ¿Dónde está ¡Suscríbete al canal!